Música ¿Qué hacer con este sentadito? ¿Qué hacer con este sentadito? Que traba el niño Jesús en esta Navidad Y así seguirá el santo Él se ha portado bien Por eso su niño te trajo, gracias al niño y a usted. ¿Qué hacer con este centavito, comprarle agua a mi niño y le sirva para jugar? Señor, lléveme usted un juventud, que yo tardes mañana, que no pueda pagar. ¿Qué hará, feliz un despertar, el cariño Jesús, que es la Navidad? Y así seguirá el santo, el que se ha portado bien. Por eso su niño te trajo, gracias al niño y a usted. Gracias al niño y a usted. Gracias al niño y a usted.